¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Hola! Sí, así es. Bueno, ella va a estar grabando, me va a estar ayudando. Estamos probando una cámara nueva, entonces esperamos que se vea bien. Y vamos a hacer un unboxing muy especial, aunque es un sobre que se ve bastante pequeño. Ha cruzado por muchos lugares, aduanas y demás. Y ya los que están en Facebook y en Twitter ya supieron más o menos de quién viene. Viene directamente desde un lugar muy especial. La verdad me sentí muy contento cuando llegó. No sé si se alcance a ver. Pero viene desde Epic Games. Este, pues bueno. Deja que enfoque, deja que enfoque ya. Ya, bueno. Exactamente. Bueno, así deben enfocar. Entonces, pues bueno, viene desde Epic Games. Entonces, pues bueno, muchos ya saben más o menos qué es. Esto fue un regalo por haber sido al Epic Reaper mexicano. Pues bueno, acá a Epic Reaper se lo asignan. Y duró yo creo que un poquito más de un mes en llegar. Y pues bueno, vamos a ver qué es. Como les digo, pues como lo que decía mi novia Farlight. Que está como para... Ten cuidado. Que está como para colgarse, ¿no? Sí, de hecho es... No, ¿por qué no cortas todo así en feo? Se cortó poquito y lo ya nomás lo saca. A ver, vamos a sacarlo. No se preocupen, no hay nada de que perderse. No hay nada. Había preocupación. Pero miren, es como una protección rara de cartón molido. Y pues bueno, vamos a sacarlo aquí. Y aquí, ojo miren, no hay nada así a la bill. Es un pequeño detalle que viene de parte de Epic Games. Y wow. Oh, es una... Yo sé, ya saben, este, pues miren, es un pequeño regalo. Es una dog tag, es este, de Epic Games y People Can't Fly. Que fueron los elaboradores del juego de Gears of War Judgment. Y por el otro lado, Gears of War Judgment, la salida. Yo pensé que iba a venir algo con el dibujo del Epic Reaper. Pero bueno, estos dog tags, este, pues bueno, se los entregan a cada Epic Reaper que se le otorga semanalmente. A cada uno, pues bueno, en Estados Unidos es más fácil que les lleguen. Pero bueno, la verdad, las cosas es que es muy genial. Esto es un detalle que, pues bueno, ustedes dirán, ah, pero no es la cosa del otro mundo. Pero pues bueno, que te manden un paquete de Epic Games y que se tomen el detalle para hacer esto. Pues bueno, para mí es algo muy genial. Pues es uno de mis juegos favoritos. Yo sé. Me encanta. Y pues la verdad, las cosas es que, pues bueno, la voy a usar. Digo, pues este, es muy especial. Digo, no falta que ahorita llegue al centro en cuanto suba el video y ya la estén vendiendo, ¿verdad? Pero ya en la piratería al 100. Pero bueno, me encanta. Y pues bueno, es este, sí, ya. ¡Ah! 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 Pero como si pueden ver, ya es todo lo que tenemos aquí. Pero de todas maneras, como les digo, es un gran detalle. Viene en un gran paquete. Les digo, solamente para mostrarles qué era lo que venía aquí. Este es un pequeño video. Y pues agradecerle a todas las personas que me apoyaron, como Epic Reaper. A las que no también. Pues agradecerles y gracias a todos. Y pues bueno, este es un pequeño detalle de Epic Game que se lo tengo que agradecer. Y People Can Fly, ¿verdad? Especialmente para las dos. Y pues nada, señores. Este es un pequeño unboxing que, pues bueno, para mí significa mucho. Espero que les haya gustado. Y pues nada, nos vemos. Hasta la próxima. Bye a todos. Bye. Tiempo, yo también, yo también. ¡Chau! Ahora sí. Chido. 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 Chido.